Los números finos todavía no los hemos sacado, te digo, están en manos justamente de dos contadores que están encabezados por Antonio Benigno Rín, que es el COSO, y que posiblemente los pueda llegar a tener a más tardar el lunes en la mañana, porque justamente hemos tenido varias reuniones con este tipo de inmobiliario urbano, rural, y lo que incide sobre el impuesto al campo, y va a culminar con una reunión el miércoles de la mañana con la mesa de enlace horas previas al... ¿Cuándo termina el tratamiento? ¿Cuándo termina el tratamiento? ¿Y cuándo debe aprobarse o no el presupuesto? Mira, la primera lectura es el día miércoles, vendrá después la audiencia pública, y va a haber seguramente, si no es el último... ¿Mierda de diciembre? No, no, va a ser antes, sin ninguna duda que va a ser el último miércoles de este mes, o va a ser el primer miércoles de diciembre, yo no creo que vaya a pasar de ahí, Unión por Córdoba va a buscar cerrarlo lo más rápidamente posible, y bueno, nosotros como oposición queremos mucho más tiempo para poder hacer análisis. A mí me hubiera gustado hoy decirte las implicancias que podemos tener y empezar a analizar números finos de lo que es cada departamento, lo que percibe y lo que no percibe. Sí tenemos obras marcadas, como la ruta 26, que está licitada el 19 de mayo, 19 de mayo, dijimos en 45, 60 días se empieza, hoy todavía está en Secretaría Privada de Coso, porque hubo que acomodar algunos números para que pase al Tribunal de Cuento y después fíe la licitación. Finalmente, año 2010 aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, debería tratarse de vuelta después de haber pasado 5 años, ¿está en la agenda de la legislatura? Yo creo que va a estar en la agenda de 2016. ¿2017? Sí, sí, 2017, perdón. 2016 se nos termina. En el año 2017 seguramente va a venir el tratamiento de los gobiernos territorial y varios temas más. Ahí se ha trabajado mucho en distintos tipos de leyes para mejorarla, cambiarla, pero todos son borradores. Hoy, lamentablemente, y lo tengo que decir porque así, la legislatura tiene un trabajo. He estado hablando la semana pasada cuando el ministro Gusto estuvo en la ciudad de Huincarrenancó, y sí queremos tener un encuentro con todo el equipo de agricultura para ver los proyectos que han avanzado ellos, lo que hemos avanzado nosotros, y queremos compatibilizar para sacar la mejor ley posible o mejorar las que ya están. Las que no están, por ejemplo, Agricultura Familiar, que hoy no está, queremos hacerla consensuada entre todos, y eso se lo he manifestado al ministro. Bueno, esta semana no pudo ser la reunión, seguramente el tratamiento del presupuesto no va a complicar, esto va a quedar para el año que viene, y ojalá que el año que viene pueda haber un trabajo en equipo y podamos sacar el beneficio para todos los productores. También se está trabajando mucho en el tema, y dicen que todos estos aumentos se van a volcar a un montón de obras, de infraestructura que necesitamos por el tema de inundaciones. Yo creo que si los productores estuvieran seguros que esto se va a hacer, te voy a hacer, pero hoy te manifiestan en la reunión que estés, manifiestan su terrible descontento por la poca obra que ha habido y por las sucesivas inundaciones que se han ido produciendo a pesar de haber hecho la provincia algunos trabajos que lamentablemente con estas nuevas lluvias ha vuelto a padecer, sobre todo la zona de Bengolea, la zona de Chazón, toda esa zona está muy complicada, la zona de Marcos Juárez tiene muchas complicaciones, nuestra zona, más allá de lo que vos puedas ver, tiene muchas serias complicaciones, sobre todo en los caminos de la red secundaria y terciaria, donde no se puede trabajar porque sabemos que hoy los caminos de la red secundaria y terciaria son prácticamente ríos, están 50 centímetros, un metro más bajo que los campos y simplemente a veces la mano del hombre, a veces sin necesidad de la mano del hombre, el agua llega a las calles, quedan inundadas y lamentablemente no hay ninguna solución para ellas.